Ellos tienen conocimiento de que no nos están cancelando nuestros derechos y están siendo violentados todos nuestros derechos como empleados de Conal Security. Bueno, estamos viendo acá que ni vacaciones, ni días libres, ni horas extras les están dando. No nos han cumplido con el aumento salarial ni la nivelación del mismo. No nos han pagado el retroactivo que fue aprobado vía decreto 103 por el Congreso Nacional. También no nos han pagado catorciavos, no nos pagan aguinaldos, no tenemos vacaciones ni días libres. Tampoco nos han pagado los feriados, no nos pagan los feriados como debe ser y las horas extras. No tenemos seguro social y no tenemos ni bono escolar. Todos nuestros derechos están siendo violentados por nuestra empresa Conal Security. Bueno, con todo lo que ha dicho, pues es comprensible. A ver, amigos, ¿de qué manera van a permanecer así con las instalaciones tomadas el resto del día? ¿Qué es lo que ustedes piden? Vamos a estar a tiempo completo hasta que tengamos una respuesta positiva a favor de nuestros derechos. Vamos a estar permanentemente hasta que nos cumpla con nuestros derechos. ¿No entra nadie hoy? No entra nadie hoy, no entra nadie hoy. Tienen que pasar por encima de nosotros para que puedan pasar. Clases suspendidas entonces porque ni estudiantes ni maestros, nada de personal. Clases suspendidas, ni autoridades, nadie puede ingresar a la UPN, tiene que pasar por encima de nosotros para que pueda ingresar alguien. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, amigo. Muy claras las razones por las cuales estas personas han decidido tomarse las instalaciones de la universidad. Ya escucharon, no tienen prácticamente nada estos señores, ni vacaciones, ni días libres, ni horas extras, ni aumentos, ni seguro social. No tienen prácticamente nada. Violentados sus derechos laborales. Y si observamos en este extremo izquierdo, pues aquí está todo. Bueno, asumimos. ¿Ustedes trabajan dentro? Bueno, este grupo de personas que están acá, pues están en el portón principal, esperando pues que se les abran los portones para poder ingresar. Llegaron como todas las mañanas, asumimos. Y pues se han encontrado con esta sorpresa, amiga. No, pues sí que nos dimos con la sorpresa porque nos dábamos cuenta que se le iban a tomar la universidad. Bueno, y si ustedes son de qué, bueno, de mantenimiento. Ajá, de mantenimiento. Sí. Bueno, y si ni siquiera ustedes los están dejando entrar, asumimos pues que tampoco, gracias, amiga, asumimos pues que mucho menos van a dejar ingresar a las autoridades o a los maestros, porque el personal que está acá es de mantenimiento y de limpieza. Tampoco a ellos los han dejado ingresar que en otras ocasiones, en otro tipo de tomas, en otras instituciones, valga la redundancia, se les permite ingresar, aunque sea el personal técnico de mantenimiento o de limpieza, pero en esta ocasión no ha sido así. Así que esto pues prueba de que la idea de presión que estos guardias han decidido realizar esta mañana pues realmente contundente y decidida a paralizar las labores, las actividades totales aquí en la Universidad Nacional, o en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, aquí en Tegucigalpa. Así que esto es lo que ocurre a esta hora de la mañana. Ramón y televidentes, a los que tienen pensado pues venir a hacer algún tipo de trámite, alguna actividad a la Universidad Pedagógica que no lo haga, al menos no por el momento, porque está completamente tomada y muy decidido. Los guardias de seguridad pues han decidido no dejar pues que continúen las labores en este lugar porque se la han tomado. Vamos a una pausa comercial, pero al volver más noticias en TN5 Matutino.